Ahora el trabajo que se va a realizar en conjunto de Intendencia, el Ministerio de Ganadería y la Mesa Apícola de Salto, es hacer un relevamiento de los productores, que hasta ahora habían 13 productores, fue el detalle que me pasaron, yo me voy a contactar con el escribano de la Mesa Apícola, para tener un registro bien de cuáles fueron, hasta ahora más o menos el contenido eran 13 apicultores que habían sido damnificados y 1860 colmenares. Realmente asustan un poco la cifra y se está viendo, en principio el Ministerio tuvo reunión con las empresas citrícolas que habían aplicado este agroquímico y se suspendió la aplicación, pero las muertes siguen apareciendo, queremos ver hasta cuándo, y también hacer un programa de acá adelante, cómo se hace para que no se vuelva a aplicar cuáles son los insecticidas que provocan este daño, ya sea en abejas como en toda la producción, o sea en insectos, y esto además es una cadena productiva, porque también la horticultura se ve afectada, porque no crecen como la manera que deben de crecer, por ejemplo, los zapallitos. Vamos a hacer el relevamiento para que el Ministerio tenga claro eso y después ver si se puede acceder a algún fondo, en este caso el Ministerio de Ganadería, para poder apoyar este daño de la apicultura. Y después trabajar de acá para adelante, hacer un mapeo de riesgos, analizar bien, otra articulación que queremos hacer es con Dinama, para que Dinama también tome cartas en el asunto, y el rol de la Intendencia va a ser de coordinación con todas las instituciones para que todas podamos apoyar este sector, y bueno, que sea lo mejor, a pesar de este momento de crisis, que de acá para adelante podamos aprender y trabajar mejor en conjunto.